... Francisco Ayala, como todo buen escritor, se merece mucho más... ...en lo que se refiere a conocimiento por parte de los lectores del mundo... ...mucho más de lo que se ha conseguido hasta ahora. Cuando él vuelve a España en los años 60, pues muy poca gente lo conoce... ...muy poca gente tiene conciencia de lo que ha significado en el exilio... ...con su obra, pues todo estaba publicado fuera... ...las cosas de juventud habían quedado así como muy olvidadas... ...pero poco a poco se ha ido imponiendo el valor de su obra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.